La premonición de Yelao sobre la cancelación de su pelea con Viru Yo sabía que iban a pelear, o sea que él iba a pelear antes y le dije bueno, si te la banca, bien, pero es un poco riesgoso Recientemente se comenzó a viralizar un clip de una de las transmisiones realizadas por Ibai Llanos en donde promocionaba el evento de la pelada en el que Viru pelearía contra Yelao pero que finalmente fue cancelada por una lesión del español que no le permite medirse contra el chileno en el ring Tiene visión borrosa en ese punto, tiene un dolor punzante en el ojo y no sé si tenías algo más en ese momento El oído, el tema del oído, sensación de mareo y dolor de cabeza Tenía todo ese cúmulo de sensaciones, claro, cuando subes al ring a un combate profesional y te golpean en esas condiciones es posible que después tengas esas sensaciones, es posible que vaya unido a una lesión ocular, es bastante complicado En ese sentido, en aquel momento el propio Yelao había hecho una serie de declaraciones que anticiparon lo que podía llegar a suceder de cara a la velada teniendo en cuenta que Viru tenía programada una pelea sin cascos, protectores un mes y medio antes de ese enfrentamiento con el latinoamericano generando en definitiva que un golpe lo termine lesionando en la zona de su rostro y que no pueda pelear Xelao, ¿a ti te has sorprendido cuando viste que Viru iba a tener una velada un mes y medio antes de la velada del año 3? ¿Cómo te has sentido? Mira, yo te digo la verdad, yo ya sabía que tenía ese PVP, pero él tenía que anunciarlo Yo sabía que iban a pelear, o sea, que iban a pelear antes y le dije Bueno, si te la bancas, bien, pero es un poco riesgoso O sea, mi idea es que llegue bien para el combate de nosotros Su cabeza tiene mi nombre, entonces... Uy Yo sabía que podía pasar, weón Si yo cuando hice boxeo, cuando era chico, weón Siempre me pasaba, me preparaba meses, weón, para pelear y después se bajaban, weón Alcancé a pelear tres veces, weón Y por eso me cambié en MMA, weón Como estaba más de moda en ese tiempo, la gente se lo tomaba más en serio Y alcanzé a competir dos veces, weón Era algo que podía pasar, sobre todo si iba a estar en una pelea sin casco, con guantes De doce osas, no sé si eran doce Así que nada, weón Yo la calía, podía pasar, siempre estuvo en mi cabeza Pero, puta, o sea, no quiero entrar como en la pena y todo Porque, puta, para mí fue como un reencuentro con un deporte que es tan lindo Y yo me lo estaba tomando re en serio porque el boxeo es un deporte No es como que decir, vamos a jugar al fútbol El boxeo no se juega Y por toda esa gente que se viene sacando la mierda hace mucho tiempo Yo, no sé, quise Puta, darle respeto al deporte con lo que se merece, weón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!